En el Teatro Diego Rivera, de hecho, te mando muchísimas gracias por venir. Ahorita ya nos estamos preparando, estamos dándole una pasadita a la obra, porque la función de las siete es la que mis productores me hicieron favor de donar para el tratamiento de mi hijo. La madrina del evento fue la actriz Carmen Salinas, y ya varios de sus amigos actores se han unido para este jueves realizar otro evento. Me acaban de decir en el doctor que sí era apto mi hijo para la clínica, lo que no era apto muy poco era nuestro bolsillo, ¿verdad?, porque es muy caro el tratamiento. Pero llegando aquí me puse a platicar con Charlie, Charlie el Esgaribaldi, como dice que ese es su apellido, me encanta, con Charlie, que dije, oye amigo, tú que eres muy bueno para el business, a ver, platícame, ¿qué puedo hacer? No, bueno, fue como que me lo mandó Diosito, fue mi ángel de la guarda, fue el primero que me empezó a animar y me dijo, no, 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 vamos a hacer eventos, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. De hecho, él fue el que dio la primera idea para hacer un evento en su lugar, que es el próximo jueves 5 de julio, en el Women's Club, a partir de las 9 de la noche. Ese día se van a subir varios amigos, Carlos Eduardo Rico, Julio Vega, Jimmel va a estar ahí también, Olga Zana, varios cuates que se quieren unir a la causa y van a subir a hacer lo que ellos saben hacer mejor, ¿no? Para hablar a lo macho, Norberto Campos. Bueno.